Un lugar sagrado es el que nos orienta hacia los valores que la gente tiene en común. Los templos del consumo. Cada día los centros comerciales ocupan más espacio en el planeta, atrayendo a un número mayor de fieles a las compras. Los centros comerciales nos hablan de nuestras carencias y nos presentan las compras como una experiencia comunitaria para llenar el vacío. Esta es una historia del poder de los centros comerciales como una promesa de algo mejor o como una amenaza a lo que ya tenemos. Gracias por ver el video.